Hola amigos, yo soy Fer Zavara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Si tienes uno de estos teléfonos de Xiaomi, vas a recibir MIUI 14 pronto. ¿Quieres saber cuáles? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y este video también va a ser bastante rápido. Y es que a pesar que MIUI 14 ya ha llegado hace bastante tiempo y a muchos dispositivos, hay algunos que se han quedado a mitad de carrera y aún no reciben MIUI 14, como es la serie del Redmi Note 11. Y es que después de que Xiaomi ha actualizado al Poco M5S y al Poco M3 a MIUI 14, ahora ya está llegando MIUI 14 para la serie Redmi Note 11. Así que si tienes un Redmi Note 11 ya está a la puerta de que te llegue MIUI 14. ¿Y por qué lo digo? Y es que en esta semana MIUI 14 ha venido llegando a muchos teléfonos de la serie Redmi Note 11 solo para aquellos que están con la versión de Mi Pilot. Así que si tú estás en la versión de Mi Pilot, te has inscrito, recuerden que yo les dejé un video de cómo inscribirse a Mi Pilot. Y si no lo has visto y no estás en Mi Pilot es porque no te has suscrito al canal. Pero bueno, regresando a la noticia, ya la versión del Redmi Note 11, así a secas, está recibiendo MIUI 14. Todos los Mi Pilot ya tienen MIUI 14. Y algo bastante interesante es que les ha llegado con Android 13. Así que el primer teléfono a actualizar es el Redmi Note 11, pero para la versión de Mi Pilot. Luego tenemos al Redmi Note 11S, quien también está recibiendo MIUI 14 14.0.2, pero recuerden, solo para Mi Pilot. Así que si no estás en Mi Pilot, tienes que esperar un poquito más y no te preocupes que ya pronto te va a llegar porque ya hay una versión semi-estable de MIUI 14 para tu teléfono. Pero hay un tercer dispositivo que también está recibiendo MIUI 14. Este último desafortunadamente no tiene Android 13, sino que viene solamente con Android 12. Y lo más probable es que no actualice a Android 13. Solamente le ha venido la versión de MIUI 14 en base a Android 12. ¿Quieres saber qué teléfono es? Es el Xiaomi 10T Lite. Así es, este teléfono de Xiaomi, el Xiaomi 10T Lite, ya está recibiendo también MIUI 14. Recuerden, todos estos con la versión Mi Pilot. Pero este último solamente con Android 12. El Redmi Note 11 y el Redmi Note 11S están recibiendo con Android 13. Así que qué bueno. Yo tengo en mis manos el Redmi Note 11 Pro 4G. Y como puedes ver aquí en mi teléfono, yo sigo con Android 12 y MIUI 13. Entonces, este teléfono Redmi Note 11 Pro versión 4G aún no está recibiendo tampoco MIUI 14. Creo que ya está saliendo también una versión beta para este dispositivo. Pero si no estás en Mi Pilot, nos toca esperar un poquito más. Y déjame aquí abajo en los comentarios un mensaje si ya tienes MIUI 14 o también estás esperando. O incluso si tu teléfono no está en la lista de espera. Cualquier cosa les estoy leyendo aquí abajo en los comentarios. Y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer. Dale manito arriba si te gustó el video. No olvides de suscribirte. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chau, chau.